...con vos y que nos cuentes qué es lo que se está viviendo allí. Hola chicos, sí, muy buenas tardes. Una de las tantas tradiciones que se hacen a fin de año, que es esta, la de los muñecos y después a medianoche se prenden fuego. Estamos en La Plata, en 10 y 40, justamente con los hacedores de esta... ...esta linda tradición que se hace aquí en La Plata. Bueno, estamos con dos generaciones, porque una es Miguel, que hace muchos años lo viene haciendo, y una generación nueva que también sigue con esta tradición. Ya los vamos a saludar. Hola Miguel, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo andan? Gracias por venir. Contanos un poquitito cómo surge esta tradición, cómo vos te involucrás con este armado de muñecos. Bueno, surgió en los 50, justamente en esta esquina. Fue una decisión de Luis Tortora de hacer los muñecos. Era parte del festejo del barrio, se hacían juegos, nada, los vecinos salían a festejar. Y bueno, empezó la tradición de los muñecos año tras año, que después se fue expandiendo por toda la ciudad. Y yo arranqué hace 20 años más o menos, vivo acá en el barrio, y bueno, hice siempre muñeco. Bueno, y la nueva generación, ¿tu nombre? Martina. Bueno, y Martina, ¿cómo estás viviendo todo esto de esta generación, que arma los muñecos, que después se queman y demás? Yo vengo acá desde que nací, porque mi viejo hizo también, hace 20, 20 y pico de años, que vivimos en la esquina siempre. Entonces yo desde que nací, que tengo 15 años, vengo y formo parte. Y creo que es algo re lindo, porque por lo menos a mí me pasa de que tener la tradición de finalizar el año de esta forma, nada, es como que, no sé, está bueno en cierta forma. Bueno, sí, escúchenme, una pregunta más. Mi amor, se puso una empresa. Una pregunta. ¿Cómo eligen la temática? Porque este es uno de los muñecos que representa a San Martín, tiene que ver con lo infantil. ¿Cómo eligen la temática? Nosotros generalmente siempre tratamos de buscar el personaje del año, algo que se haya destacado en el año. Este año, nada, decidieron los chicos a Zamba y creo que me parecía piola porque es un personaje que los chicos están fascinados y aparte es un personaje que le da importancia a nuestra historia, así que, nada, me pareció bueno y aparte la respuesta del público significa que elegimos algo bueno. Sí, es verdad, muchos de los chicos se están acercando. No sé, chicos, si ustedes quieren hacerle alguna pregunta a Miguel, lo conecto con ustedes. Dale, dale. Miguel, a ver, a mí me escucha. Miguel, ¿cómo estás? Bueno, un saludo grande, felicitaciones por lo que hacen. Lástima ese escudo de estudiantes, te lo hice un tripero acá, pero bueno, salvando las distancias, terminemos bien el año. No, te quiero felicitar por esto. Sí, sí. Y también preguntarte por cómo es el armado, cuánto tiempo te lleva armarlo para después en una noche prenderlo fuego y que desaparezca. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por el espacio y, bueno, la ciudad está en orden para los dos, así que quede tranquilo. Nada, el armado es, nosotros en 15 días lo hacemos. Al trabajar en la calle, lo que es incómodo para nosotros es que estamos todo el tiempo en la calle y el clima, la inseguridad, todo nos juega en contra, ¿viste? Entonces, es que tratamos de empezar sobre la hora y, pues, así terminamos hoy y estamos trabajando todavía en vez de estar disfrutándolo, pero bueno, es una forma de disfrutar también esto. Ahora, Miguel, para el que no entiende nada y es la primera vez que está escuchando acerca de esta tradición que se repite hace un montón de años en La Plata, ¿qué significa la quema de muñecos? ¿Qué significa para vos y cómo se lo podemos transmitir a la gente? Bueno, para mí es el momento que más espero en el año porque así como se emocionaba Martina, yo puedo hablarte un rato más y me puedo emocionar porque, nada, es parte de, es más, imagínate que más de la mitad de mi vida que hago esto y, nada, lo disfruto un montón. Estamos un montón de horas, un montón de días, pero lo hacemos con gusto y, nada, para el de afuera, esto es una forma de terminar el año quemándolo malo, recibiendo lo bueno, se lo puede ver de distintas formas, pero bueno, esa es la que más me gusta. ¿Y qué materiales tenés ahí? ¿Con qué se hace? Obviamente tiene que ser todo combustible, digo, tiene que poder prenderse, tiene que ser liviano también, pero, ¿qué hay ahí? ¿Hay cartón? ¿Hay madera? ¿Qué hay? Bueno, se arranca con madera lo que es la estructura, después varillas de hierro, hacemos lo que es el esqueleto con alambre, se pueden usar cañas, después usamos cartón, todo para darle la forma y, bueno, después viene el papel y la pintura. Muy bien. Che, ¿y en la escuela te iba bien? ¿En artesanal, en actividades prácticas? ¿Alguno por ahí que es ingeniero y ayuda? ¿Cómo es el asunto? Sí, a mí me gusta dibujar, así que, si ya estoy paso del chivo, michael.dibuja en Instagram, vas a ver que soy fanático de las caricaturas y, bueno, yo hago los planos, me gusta hacer los diseños y, bueno, y después, nada, me gusta hacer todo esto que también es parte del arte. Miguel, ¿cuánta gente esperan para esta noche? Porque vamos a invitar también a todos aquellos que se quieran sumar, si es la primera vez, si se vieron tentados por la propuesta. Sí, o sea, generalmente acá hay mucha gente, depende el muñeco en sí, hay veces que la gente se recopa, otras veces, qué sé yo, hay vecinos que siempre vienen y pasan la fiesta en otro lado y no llegan. Entonces, nada, ¿viste? Uno nunca espera una cierta cantidad de gente, pero después cuando llega el momento, ves las calles llenas, entonces no importa la cantidad que sea, te quedás contento. ¿Y qué otros personajes hiciste en estos, todos estos años anteriores que decías que en varios años realizaste también otras figuras? Nada, hemos hecho a, bueno, el año pasado hicimos al Diego Martínez, hemos hecho a, el año que murió el Diego, hicimos al Diego, hemos hecho a Mafalda, a, cuando vio Quino, a, ¿cómo es? Mucho homenaje. A Lidio Maya. Mucho homenaje. O sea, sí, a nosotros nos gustó siempre el momento de encontrar un personaje destacado, después, bueno, obviamente hay años que no sabemos qué hacer, hacemos un dibujito animado y ya está, pero siempre nos gusta, nada, darle el toco a ese. Y me encanta esto, sí, Matís. No, perdón, no, perdón, digo, dentro de las elecciones que han hecho, San Martín es alguien que creo que dentro de un país con tanta grieta salta cualquier grieta y que también tiene mucho de simbólico de reivindicar lo nuestro. Sí, obvio, obvio, sabemos que el personaje de samba es polémico para la sociedad, para media sociedad es polémico, bueno, pero hacemos el San Martín también para, para que no, no, acá no hay ningún mensaje político, acá nosotros mantenemos la tradición, queremos que los chicos y los grandes estén contentos, así que hay un muñeco para chicos y uno para grandes. Eso te iba a decir, eso te iba a decir justo, que lo que más me gusta de esta tradición es que se unen todas las generaciones, porque vemos que vos estás con tu nena, estás lleno de chicos por lo que se ve ahí atrás tuyo, eso está buenísimo, porque no es que es solamente para grandes o solamente para chicos, sino un espectáculo que puede disfrutar toda la familia y cada uno encontrarle su propio significado. Sí, sí, obvio, bueno, Martín no es mi nena, es la hija de uno de los chicos que hacía muñecos que es más grande que yo, pero también está mi nene que tiene 6 años y colabora también a la par nuestro, así que nada, sí, obvio, es un momento que, como te decía al principio, disfrutamos un montón. Yo tener así a Martín, que bueno, que la conozco de chica y después a otros chicos que se fueron sumando más grande y que sientan lo mismo que uno, ya es un orgullo y bueno, y te da una esperanza de que esto no se pierda. Totalmente, y vimos también ahí uno con la camiseta de gimnasia que, no sé si colaboró, pero estaba con el pincelito como si aprovechó que hay cámara y dijo, vengo acá a figurar también. Vino hoy justo a hacer compañía y bueno, sí, quería figurar. Y escúchame, perdón que te pregunte, pero esa media jarra que tiene en la mano, ¿es para pintura o tiene otra cosa adentro? No, no, esa tiene pintura, pero hay algunas medias jarras ahí. Hay otras jarras. Tienen otras cosas. Está bien, muy bien. Ahí está, quedó. Sí, está bien, hace mucho calor. Está muy bien, está bien. Pero me gusta además esta imagen ahí compartiendo también. La plata está en orden, dijiste. Sí, es bueno. Y vamos a celebrarlo también. Bueno, que arranque muy bien el año, seguimos por ahí, pero ahora tenemos que venir porque hay mucho también para seguir contándoles a todo el público de Crónica. Muchas gracias.